Mi nombre es Luis Alberto Alvarado, llevo 17 años en el gremio del taxista. Llevo un año utilizando el nuevo sistema de taxa inteligente y ha traído grandes cosas para mí como conductor. Una de esas cosas es la parte económica. Lo primero que debo hacer cuando voy a iniciar mi día de trabajo es verificar que tengo ubicación, datos móviles y que estoy conectado inalámbricamente. Inicialmente el sistema muestra el taxímetro, tarifa anticipada, tarjeta de control. También muestra la información de ayúdanos a protegernos, la obligación de utilizar el cinturón de seguridad. Cuando oprimimos el toca para iniciar, nos aparece la información del conductor. Deslizamos a la izquierda y va a aparecer el mapa. Cuando tocamos el a dónde se dirige, ¿cómo funciona? Le podemos dar la dirección completa o un punto estratégico y nos da confirmar destino y el sistema le da la tarifa. Costo del servicio es $9,500 pesos. Adicionalmente lo podemos iniciar para que el sistema me aparezca aquí en Android. Al finalizar el servicio, definitivamente el mismo pasajero puede enviar una calificación al conductor por buen servicio. Es un servicio que realmente le gusta a la comunidad y lo que quiere la gente es que ojalá todos tuviéramos el sistema.